Ahora bien, en los artículos antitorios del decreto que nos ocupa, se menciona lo siguiente. Primero, el presente decreto mencionaba entrar en vigor a la siguiente publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la Secretaría General, un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este decreto para diseñar disposiciones y lineamientos necesarios para el casillo de este derecho en los casos que establece la ley. Tercero, el Congreso de la Unión y la Legislatura de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizará las modificaciones legislativas conforme a la respuesta del presente decreto dentro de los 180 días naturales, siguientes a su entrada en vigor. Cuarto, las acciones que se generen con motivo de entrar en vigor del presente decreto se cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales con los que cuenten actualmente la Secretaría de Salud. Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al señalado en el artículo tercero transitorio, solicito su fomenta consideración de los integrantes de este Honorable Congreso del Estado esta iniciativa con carácter.